Nathalie, ¿vamos a Argentina? ¡Ya! ¿Vamos a ver a Abu? ¡Yay! ¿Y vamos a comer milanesas? ¡Ya! ¿Muchas milanesas? Ah, decir, te amo Abu I am Abu Sí, Abu Eso es ahogado Sí, te Decir A Mo Abu Mucho 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 Dice ¡Chao Abu! ¡Abu! ¿Eso es para Abu? ¡Sí! ¿Sí? Dice ¡Chao Abu! ¡Apid 6! Ah, sí, para Para Madeline ¡Sí! Ok Dice ¡Chao! ¡Mua, mua, mua! ¡Chao! ¡Sí!